Música A los ojos, a los ojos, a los ojos, que dicen que es la carabinadora, a los ojos, a los ojos, a los ojos. ¡Hola, bebé! ¡Buenas noches! ¡Gente de San José! ¡La Managato! ¿Dónde está? ¡Buenas noches! ¿Dónde está la gente en Managata? ¿Dónde está la gente en Managato? ¡Gente de San José! 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 ¡Gente de San José ¿Cómo andas vos? ¿Te voy a ir? ¿Para mi Facebook? Sí, pero ¿Cómo estás? Adrián Ortiz Adrián Ortiz Vamos arriba, ahí ¿Para mi Facebook? ¿Para mi Facebook? ¡Vuelve! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Feliz! …. Con tu viejo. Digo. ¿Vivo a la mano? Bueno, mira Pina. Digo no, 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 no. Caminar. ¡Viva! 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 ¡Chica! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.